A falta de fondas para estas fiestas patrias, los municipios y los parques se están preparando para hacer actividades de todo tipo y así entretener a la familia también. Si todavía no sabe qué hacer este fin de semana, acá les vamos a contar y mostrar algunos panoramas. Ya estamos en la cuenta regresiva para la celebración de fiestas patrias. Si todavía no sabe qué hacer para entretenerse en el fin de semana patrio, acá les mostramos algunas alternativas para disfrutar en familia. ¡Nos fuimos! ¡A ver, San Palma! El parque metropolitano se prepara con una fonda itinerante para el sábado 18 de septiembre que será instalada por el acceso Pedro de Valdivia. Juegos típicos, música en vivo y cueca es parte del panorama. Pasamos todos fondeados el año pasado. Ahora por lo menos podemos salir un poquito y disfrutar con la familia. Bueno, lamentable lo de la fonda porque uno lo pasa muy bien. Pero acá es un buen lugar donde la familia puede venir a divertirse. Porque aparte de esto sería como quedarse en la casa. Así que para salir reemplazo un poco la fonda, sí. En la zona de los quinchos no se podrán realizar asados, pero sí un día de picnic que podrá ser acompañado por alguno de los tantos atractivos que tiene el parque. Teleférico, Parque Aventura y Zoológico estarán abiertos. Hay que comprar los tickets de forma anticipada y online en www.teleféricosantiago.cl ¿Tú sabes cuánto es uno más uno? Eso, prole. Estas son parte de las risas repartidas en la comuna de Las Condes. Circo en la Plaza es una de las 120 actividades itinerantes de que durante todo el fin de semana se acercarán a los barrios. Fantástico y ojalá llegaran a todos los barrios, porque eso sería lo ideal. Muy bueno, ayer fui al móvil de Las Cuecas, estuvo muy bonito. Me parece una buena manera de palear la concentración de gente en otras partes y que se viva un poco más de manera local. A falta de fondas, las plazas criollas serán lo más cercano a una ramada durante este fin de semana. Si bien no hay aforo, se deberán respetar las medidas sanitarias, principalmente el uso de mascarilla. No hay interacción respecto de la comida, por lo tanto no es que vayan a haber puestos de comida en las plazas, pero sí está llena de actividades, de nuestros bailes típicos, de nuestros juegos también tradicionales. En Providencia se realizarán las fondas 18 en mi plaza. Serán seis las plazas y parques de la comuna encargadas de recibir a los vecinos. Fuecas, shows de magia, talleres de greda y juegos típicos serán parte de las actividades que tendrán aforo reducido. La idea es que sean máximo 200 personas por actividad. Sin grandes fondas, pero tampoco fondeados en casa como el año pasado. Eso sí, nuevamente el invitado más importante será la mascarilla para poder disfrutar de todas las actividades al aire libre que nos ofrece este fin de semana patrio.